Acá estamos con Pablo Moreno que es el director cultural y de Vendimia y aparte de todo lo que tiene que ver con toda la producción artística y demás de Vendimia por la verdad muchas cosas. Primero, la confirmación de las artistas y segundo, que se han agotado las históricas, las entradas como históricamente no pasaba. Sí, la verdad que es atípico, es llamativo, pero al mismo tiempo nos entusiasma un montón poder decir que en un día se agotaron las tres noches incluso lo que es maravilloso y nosotros ponemos mucho en valor y nos da mucha alegría por la Vendimia, es que esto sucedió aún sin saber qué artistas venían o por más que habían rumores todavía no estaban confirmadas hasta esta mañana y esto sucedió y esto quiere decir que el turista y el mendocino eligió venir a la Vendimia más allá de cualquier otra situación elige la Vendimia, le gusta el espectáculo, creo que apuesta a un género único y la verdad que eso a nosotros nos motiva muchísimo. Bueno, finalmente las confirmadas. Sí, Lali y Sole son las confirmadas. Como yo le dije en más de una oportunidad, no era no querer decir, simplemente no poder decirlo hasta que lo administrativo y legal no estuviese resuelto y lo que sucedió también es que la venta de los tickets online respecto al año pasado se adelantó como prácticamente un mes para que los turistas pudieran tener el ticket en la mano para poder tomar la decisión de venir a Mendoza. Entonces eso adelantó un poco la ansiedad de saber qué artistas cierran la primera y segunda repetición. Ahora, ¿quién van a acompañar las bandas soportes y demás? ¿Cuándo se va a saber eso y se puede decir alguna? No, sí, nosotros al igual que el año pasado hemos ido por un camino de que en vez de contratar bandas, algunas en particular lo que estamos haciendo son ensambles con músicos todos mendocinos, con músicos que integran distintas bandas y trabajan sobre arreglos y sobre propuestas artísticas temáticas. En este caso, uno de los días va a estar Juan Pablo Moltisanti como director de ese ensamble y la otra repetición va a ser Nicolás 10 con un grupo de aproximadamente 20 y pico de artistas mendocinos que van a hacer que esa noche vibre ese teatro griego con la vendimia y todo lo que conlleva. Tenemos que cerrar una sola preguntita. Frente a esto que ha sido un boom la venta de entradas, ¿se puede pensar en un futuro en agregar otra noche? Y esto hace que te replantees un montón de cosas, pero hoy nos tenemos que quedar con esta hermosa satisfacción y esta hermosa sorpresa de que en un día mendocinos y turistas eligieron y nos prometen una buena temporada en Mendoza. Muchas gracias, Pablo, y éxitos. Bueno, gracias, muy amables. Bueno, esta es la información que tenemos desde Acacultura. Marcelita, una sola consulta y cerramos. Ya nos confirmó Rodi, pero me gustaría que lo confirme él. No hay venta presencial de entradas. El que ya no la sacó ya perdió, excepto que tengan algún remanente, pero ya el que no accedió ya no tiene chance, no es así. Bien. Bien. Hay algo, ¿se terminaron las entradas, se han terminado todas o va a haber una venta presencial, queda un remanente, ¿qué va a pasar a futuro? El 22 de febrero, en el momento que comienza el cambio de la entrada virtual por el ticket físico, normalmente cuando, si hay devoluciones de entradas, muchas veces las agencias devuelven un remanente que no pudo vender en sus paquetes turísticos, y esas son las entradas que por lo general se ponen a la venta y las que acceden de manera física y presencial.